La lancha naufragaba a 40 millas de Marruecos y 88 de Gran Canaria en un área marítima de búsqueda y rescate compartida por los dos países. Diferentes ONGs han cuestionado la actuación de ambas autoridades, pero desde Salvamento Marítimo insisten en que después de que Marruecos asumiera el rescate, no podían hacer otra cosa que poner a su disposición los medios que les solicitaran. De momento, los equipos españoles han recuperado dos cadáveres y una patrulla marroquí ha rescatado con vida a 24 supervivientes. Todavía hay más de 30 personas desaparecidas.